Felicia mamá, oh cada día yo te voy a amar Un aplauso para ellos Estaba yo tranquilamente caminando por ahí Y sentí que de repente algo entre la gente me llevaba a mí Me dijo el tiritu sopro y sentí la quemazón Que subía vivo rojo poniendo candela en mi corazón Y sentí que de repente me puse a gritar a llamar la atención Que vengan los bomberos, yo te estoy mirando Que vengan los bomberos, yo te estoy muriendo Que vengan los bomberos, yo te estoy muriendo Y llegaron los bomberos con la bulla que se armó Y uno dijo compañero donde está el incendio quien lo probó Yo le señalé tus ojos y después mi corazón De invierno es mando la maquera sin pensar siquiera me dio un revocón Luego terminó, yo me sentí a mí Y estaba también Que vengan los bomberos, yo te estoy mirando Que vengan los bomberos, yo te estoy mirando Que vengan los bomberos, yo te estoy mirando Que me están mirando Que vengan los bomberos, yo te estoy mirando Y fuego, ay cuidado fuego, volando no me mires más, mira que me consumo Ay fuego, fuego, cuidado fuego, tus ojos son candela, abraza el armonio Y el aplauso para los pequeñines, para los niños Y el aplauso para los pequeñines, para los pequeñines, para los pequeñines